Tras andar durante horas la salida pudo hallar Palpar la felicidad le hizo recordar Crecimiento de emociones, de ilusiones y un porqué Ser endipia agradecida por su mente y su fe Se olvidó del planeta que un Edén le construyó Y no hay rastro del camino ni raíz que lo vio Lo que sabes sin temor es que no son de valor las monedas Sino las olas libres que forman las mareas